La marchista Sandra Galvis inscribió su nombre como la segunda deportista colombiana que oficialmente tiene cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sandra Orionda de Chía consiguió su casilla en los 20 kilómetros marcha luego de imponerse en una prueba llevada a cabo en Eslovaquia. La marca exigida por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, IAF, para los 20 kilómetros marcha es de una hora y 31 minutos. Y la colombiana Sandra Galvis hizo 27 segundos menos de lo establecido y eso le significó su clasificación a los Olímpicos de Tokio. La marca fue hace unos días, el 23 de marzo en Eslovaquia, donde realicé una hora 30.33 y pues bajé la marca que piden para Juegos Olímpicos que es una hora 31.00. Después de regresar de Eslovaquia donde ganó la prueba, retomó de inmediato sus entrenamientos en el estadio de Chía. Y estar ya metida en los Juegos Olímpicos tan rápido da como esa alegría y la recompensa de todo el trabajo que se hace. Sandra ya participó en sus primeros Juegos Olímpicos en Río 2016, pero se lesionó del músculo isquiotibial de su pierna derecha y no terminó la prueba de los 20 kilómetros. Ya eso superado, tuvimos una recuperación muy buena y ya eso es cuento pasado. Ahora realizó su clasificación con un año y cuatro meses de anticipación, situación que la beneficiará para seguir mejorando sus registros, ya que su mejor tiempo lo realizó en República Checa en 2017. Bueno, mi mejor marca es una hora 30.00, esa vez estuve muy cerca, digamos que en Tokio es un sitio muy caliente, entonces allá la marca no va a ser como el primordial por lo caliente, ahí es la que más resista un buen ritmo. Ahora su objetivo es lograr su cupo a los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, en la Copa de Marcha que se realizará en México. El 21 del próximo mes y allí toca buscar el cupo para estos Juegos Panamericanos. Y su gran reto de este año será su quinto campeonato mundial de atletismo, que tendrá como sede a Doha, Qatar, desde el 27 de septiembre donde aspira a llegar a la final de los 20 kilómetros marcha.